Hoy se promocionan 206 protagonistas, 157 mujeres y 40 y marijanos de varones en 7 cursos. Tenemos computación, decoración de queque, barbería, y también estamos aprovechando llevar estos cursos a las comunidades. Entonces, dos comunidades se recibieron, se promocionan, se certifican, nos ayuda bastante en eso. Y si es del gobierno también, del presidente Daniel Orfeo, de Ollachay Molina también, eso es muy bueno. Y entonces yo les digo, de verdad, que muchas gracias, que son buenos ellos para que nosotros sigamos adelante. Me diría que está bueno porque uno desde su casa puede poner su propio negocio, por ejemplo, y está apoyando a sus hijos uno también, está trabajando siempre bien. Entonces, está bueno lo que está haciendo el gobierno. Todos los materiales nos han puesto al alcance de nosotros, pues, y estamos eso, pues, satisfechos y agradecidos con él para que, pues, podamos inducir nuestro trabajo. Bueno, la verdad es que ha sido un programa, un programa, un programa, un proyecto, ¿no? ¿Verdad? Un proyecto del Frente Sandinista y Liberación Nacional, sobre todo, dirigido a nuestro pueblo. A aquellas familias de que quizás no pensaban pasar ahí de su sexto grado, o algunos ni siquiera han estudiado. Pero vino el Frente Sandinista y creó estos espacios, el programa, el proyecto, la escuela de oficio, donde vamos a enseñarme, ¿verdad? Donde le estamos enseñando a aquellas personas que nunca tuvieron planes de estudiar. Hoy se están sumando grandes cantidades de jóvenes y adultos a tener un oficio.